Es por salir, ¿eh? Es por salir, ¿eh? Es por salir, ¿eh? Es por salir, ¿eh? i como para y 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 ¿Puedo hacer esto? la a más y más 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 es y 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 es que hay que hay que hacer La самobra palada. He no könnte en la cierta que el�or que tramita era. ¿Y esta la parte de este lado? ¿Se ha visto con el punto del centro? el tipo número uno, es la la parte del este. El tiempo es la velocidad. El tiempo es el tiempo. El tiempo es el tiempo, es el tiempo del tiempo. ¿Cuáles son los clístenes? ¿Esto es un momento más o menos lo que se ha entendiendo? ¿Cuándo de ver? es es y 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 Magnetic force, magnetic force, magnetic force, on a current carrying wire, magnetic force on a current carrying wire. I will read Spanish from Spanish from Spanish from Along With A, four minutes by our line of communication. Brace With A, y 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 ¿Qué es lo que está pasando? el que sabe y 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 es 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 dos sáptos que leñeñe cariñe. Pahala loop aar dousra uniform field. Tenth, Magnetic force Magnetic force on the current carrying loop on the current carrying loop is always zero. It's always zero. Install lana ligeye. Ispard anewalye sameyame 4-5 question aakko chikhenge. Yee baat kye region ki ternya yaad honi chahiye. Badae aakee. Chur chur nae baathe. 5 minute me revise nil hoge poora. Kahi koji discuss naihi ha. sí 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 Otro de vida a fin de uno. Comercia a temas. Otro de vida. Pega la leyenda. Otro de vida. 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 Otro de vida.